Ya sé que tú con el paz Sé que me enamoré sin pensar Mi corazón me haré por ti Me gustaste que tú sigues con él Pero lo sé, no fijas Sé que te dé la cara que tú estás en mí En mí, en mí Sé que te dé la cara que tú estás en mí En mí, en mí En mí Es una otra vida Porque tú tienes otra es la tentación No se puede llevar a la cama Y a la noche Pero cuando nos duermos siento que Se va a parar Mi corazón por ti No se puede controlar Tengo que decírtelo Un amor prohibido Uno que es de amigo No se puede controlar Tengo que decírtelo Un amor prohibido Uno que es de amigo Oh, 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 oh Gracias.